Más hashtags para la capacitación, no, con uno es suficiente. ¿Cuál es el que tienes que buscar en YouTube y en Facebook? Gato 2018 HR. Ese es nuestro hashtag. Con eso tú vas a poder encontrar mucha información de qué va a pasar con la jornada electoral y cómo te puedes preparar para que podamos evitar el fraude. Un fraude que les hemos dicho todo el tiempo. Evidentemente la maquinaria va a operar, va a suceder. Es imposible que digamos que ahorita se va a abrir el cielo, van a bajar Los Ángeles y van a detener estas asquerosidades y estupideces que hace un régimen que no quiere irse. Muy bien, pues ahí les va. Hemos hablado de los diferentes personajes que están en la casilla electoral, pero no hemos hablado directamente de un personaje que es fundamental y al cual todos ustedes le tienen que poner mucho ojo. El representante ante el Instituto Electoral del Partido Político en las Juntas Distretales. Es muy importante que haya gente altamente capacitada en esto. No se trata de que se rellene entre los cuates, entre los parientes, entre los amigos, entre los compadres para que les den una lana mientras están trabajando ahí. De eso no se trata. Ese sería el grave error. Lo que tenemos que buscar es gente que tenga toda la capacidad y la inteligencia y el conocimiento para poder defender los votos en la Junta Distrital y echar abajo todos los votos que no están a favor de lo que estamos buscando. Eso implica que tiene que haber un conocimiento de la ley y un conocimiento del derecho electoral, que es muy importante. Vamos pues, aquí les va la tarea, estimados seguidores del Hijo del Rayo. Se me van a ir a buscar quiénes son los representantes ante la Junta Distrital del Movimiento de Regeneración Nacional, de la coalición completa, porque seguramente va a pasar que en algún lugar van a decir ahí no le tocó uno de Moreno en la Junta Distrital, le tocó uno del PT o le tocó uno del PES. Bueno, pues tendrán que ir a ver quién es, porque si no saben quién es y no los presionan ustedes, lo que va a ocurrir es que ya si tenemos un pobre pendejo que está en la Junta Distrital, van a llegar y lo van a hacer puré. Si le van a decir, tú ni sabes, y el otro se hace medio pendejo y ahí tiene miedo. Si no es gente con seguridad, no va a funcionar. Necesitamos gente con mucha seguridad y gente con mucha capacidad intelectual y sobre todo que tenga una gran retórica y por supuesto fundamento en el derecho. En la Junta Distrital, la presencia de los representantes del Movimiento de Regeneración Nacional son muy importantes. Y tú no solamente tienes que vigilar el voto, sino a los que están ahí defendiendo tu voto.